El reino animal es tan vasto que a la fecha aún existen muchas especies que aún no conocemos, y cada año se descubren varios cientos de nuevas especies. Sin embargo, aún de las especies bastante conocidas hay muchos datos que podemos aprender. ¿Dormir como un gato? Los gatos pasan el 70% de su vida dormidos. El tiempo restante lo aprovechan para comer, acicalarse y reproducirse. ¡Vaya vida! La fuerza del avestruz. Aunque no lo parezca a simple vista, las patas de un avestruz tienen mucha fuerza. De hecho, tiene suficiente masa muscular como para matar una persona o incluso un león de una patada. Que vivan en el agua no quiere decir que los peces no necesiten también beberla. De hecho, un pez puede morir deshidratado si no es capaz de aprovechar el agua de su entorno por exceso o deficiencia de salinidad. Los peces de agua dulce simplemente la beben y ya. Los peces de agua salada tienen más trabajo, y es que sus organismos son capaces de filtrarla para eliminar las sales e hidratarse. La sed de los camellos. Aunque los camellos no tienen la capacidad de almacenar agua, cuando la tienen disponible no desaprovechan la oportunidad. Y es que son capaces de tomar 106 litros de agua de una sola vez. Esto les permite pasar hasta 10 días sin beber agua en el calor del desierto. Las hormigas tienen una fuerza sobrehumana. Las hormigas son fuertes y es que tienen la capacidad de cargar entre 10 y 50 veces su propio peso corporal. La cantidad que puede transportar una hormiga depende de su especie. Pero, por ejemplo, la hormiga tejedora asiática puede levantar hasta 100 veces su propio peso. El hocico de un gato es algo único. Como las huellas dactilares de los humanos, no hay dos narices gatunas que sean idénticas. El hambre de los osos hormigueros. Los osos panda no son los únicos que sorprenden con la cantidad de comida que consumen a diario. Los osos hormigueros consumen alrededor de 35.000 hormigas al día. Y esto es lógico, pensando que cada hormiga pesa entre 1 y 2 miligramos. ¿Las nutrias románticas? Si pudieras ver a un grupo de nutrias durmiendo en el agua, verías que lo hacen tomadas de la mano. Es un gesto muy tierno, pero que en realidad es por supervivencia. Lo hacen para que las corrientes de agua no las arrastren lejos de su grupo. Las jirafas no emiten ningún sonido. Los perros ladran, los gatos maúllan y los leones rugen. Pero, ¿qué sonido hacen las jirafas? La respuesta es nada. Las jirafas no emiten sonido alguno, convirtiéndose de esta manera en el único mamífero con esta característica. Los osos panda y su comida. Los osos panda pueden pasar hasta 12 horas al día comiendo. Esto es, porque su principal fuente de alimentos, el bambú, es muy pobre en nutrientes. Y para suplir sus necesidades, tiene que comer al menos 12 kilogramos diarios. Los elefantes y el agua. Los elefantes son capaces de localizar agua y detectar lluvias a una distancia de aproximadamente 250 kilómetros. Asimismo, tienen un avanzado sistema de comunicación y son capaces de avisar al resto de su manada cuando han encontrado agua. Todo es relativo. Los elefantes son maravillosos y a nuestros ojos parecen gigantes. Sin embargo, todo es relativo y su tamaño también. Ya que si los comparamos con el animal más grande de nuestro planeta, pesan menos que la lengua de una ballena azul. Dieta de escorpión. Los escorpiones se alimentan normalmente de insectos. Pero su dieta puede ser muy amplia y variada, incluyendo incluso pequeños reptiles, mamíferos o aves. Este es un factor clave para supervivencia en muchos entornos hostiles. Teniendo de esta forma una gran capacidad de adaptación. Los gatos y el agua. Hay un mito detrás de los gatos en el cual se cree que estos animales la odian. Esto puede derivarse de que los ancestros de los gatos vivían en áreas desérticas y no tenían mucho contacto con la misma. Y, debido a esto, no estaban tan acostumbrados como los humanos o como otros animales a usarla para higienizarse. Sin embargo, muchos de los gatos domésticos han perdido este rechazo hacia el agua. Y, de hecho, hay muchos felinos que una vez que la conocen, les encanta, juegan con ella y hasta disfrutan de darse baños. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Las abejas pueden ver lo mismo que los humanos y son tan inteligentes que se ha demostrado que pueden ser entrenadas para reconocer rostros humanos, identificando la cara como un todo y no como sus partes individuales. Estos han sido 15 datos curiosos que no sabías sobre el reino animal. Si el video te ha gustado, dale a like y no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!